Saludar los compañeros, un gusto saludar a todo el Perú que nos escucha información en vivo desde la Dirección de Investigación Criminal de Irincri, ubicado en la Avenida España del Cercado de Lima. Y es que en estos momentos vamos a poder conversar con el Coronel Poma, quien es jefe de la BREC Lima Norte, para que nos pueda detallar este trabajo que ha realizado la policía el día de ayer, y principalmente, ¿cuántas personas ya han sido detenidas de este círculo del criminal reconocido como alias El Monstruo? Coronel, estamos en vivo para Exitosa. Por parte de la BREC, ¿a cuántos sujetos se ha logrado detener durante estas últimas semanas? Durante estas últimas semanas se ha detenido aproximadamente a 10 personas que estén en proceso de investigación, de la cual se tienen indicios y evidencias que serían vinculados a distintas bandas criminales que se encuentran ligadas al alias El Monstruo, también conocido como Chonguito o también Chino de Belaunde. Ahora, Coronel, es muy importante resaltar este trabajo que han realizado ustedes, porque principalmente han encontrado una lista enorme de una gran cantidad de personas quienes estarían sujetas, víctimas de extorsión. Así es, se encontró una infinidad de listas que corresponderían a empresas, comercios, mototaxis, colectivos, que este sujeto estaría extorsionando bajo amenaza. Y toda esta información se viene realizando en los actos de investigación a fin de determinar exactamente la forma y circunstancia en que operaba este sujeto. Y el armamento, Coronel, ¿esto de alguna u otra manera lo usaban para que tengan más potencia sus armas que ellos atentaban contra negocios? Así es, se encontró caserina de distinta capacidad, así como potencia. Tenemos caserinas de 10 municiones, de 15, de 50, así como una caserina de 100 municiones, así como también accesorios para tener mayor capacidad de maniobralidad de las armas de fuego cortas. Ahora, todo ello se ha encontrado en la vivienda de quien sería la pareja de alias Yojairo. Estamos hablando de María de los Ángeles de la Cruz del Cuadro, por parte de su enamorado, que actualmente está prófugo de la justicia, porque en el lugar habían cámaras de seguridad. Estaba totalmente equipado este sujeto. Así es, esa casa realmente corresponde a Yojairo, ¿no? Pero en el momento de la intervención se encontró conjuntamente con esta persona, María de los Ángeles. Entonces, como esta persona tenía cámaras de vigilancia y mencionó lógicamente, seguramente ha visto que se aproximó a la policía, así como la inaccesibilidad del lugar, ha permitido que este sujeto logre fugar. Ahora, Coronel, es importante señalar que alias Yojairo Arancibia Sevillano, sus apellidos, ha sido parte de la Policía Nacional del Perú, y ayer también se ha detenido a su hermano, quien pertenecería a la comisaría de San Isidro. Así es. Recordemos que el día, en el mes de mayo y junio del presente año, este sujeto, JJ, o así como también conocido como Yojairo, atacó la vivienda de unos adultos mayores en razón de que esta persona tenía una cámara de videovigilancia que había grabado un hecho delictuoso donde justamente participó este JJ, lo cual fue solicitado por la policía y ante estas represalias atacó a la casa donde se registró 36 impactos de armas de fuego. Ahora, este alias Yojairo ya no pertenece a la policía, sin embargo, su hermano sí, quien fue detenido en la vivienda de sus padres. Este sujeto no pertenece a la policía, pero en horas de la mañana se llevó a cabo un registro domiciliario en la casa de Miguel Ángel, donde se encontró armas de fuego, lo que motivó la detención de estas personas o de esta persona que en este momento se encuentra acá en la dirincle para las investigaciones del caso. ¿Él pertenece o no a la policía? Él pertenece hoy en día a la policía. Ya, ok. Está bien, coronel. Y sobre todo, vamos a resaltar este gran trabajo que viene realizando la policía porque también se ha podido hallar diversos chalecos de alguna u otra manera que usaban para amedrentar a sus víctimas y este trabajo de las autoridades lo informamos a través de los 95.5 de la FM Lima exitosa La Voz que integra el Perú.